¿Con él? Hola, Globo, no es la primera vez que participo en el chat, pero no es la primera vez que te veo. Muchas gracias, Stiskin. Este directo llega gracias a Inca Sex, producción de porno peruano. ¡Este video! Ya hicimos colaboración con Macanaki, El Marcianito, La Dayanita, La Pantera del Callao y Chupetín Trujillo. La colaboración más esperada por todo el Perú, el Globlogin, será cachado por un hombre negro que mide 2 metros, y con una pinga de 25 centímetros el video se publicará el 16 de febrero. ¿Dónde firmo? No, 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 escuchen, escuchen, este, yo creo que el, el domingo.